Los vecinos de Villa Amaduchi hace mucho tiempo venían pidiendo que se retire una antena que además no estaba en las mejores condiciones. La empresa comenzó a desmantelar la estructura. Esta estructura había que desmantelarla porque la falta de mantenimiento, eso implicaba que se oxiden las bases, las riendas, pero sobre todo lo que nosotros venimos pregonando en el Consejo Deliberante, en la Agencia Urbana y en Medio Ambiente, es que se haga cumplir la ordenanza, que eso significa que estas grandes estructuras tiendan a desaparecer y reubicarlas con las nuevas tecnologías, que es lo que dice la ordenanza. ¿Cómo va a seguir esta lucha que ustedes hace rato que están desarrollando? Vamos a seguir poniéndonos todos los esfuerzos posibles para conseguir los logros que queremos que se consigan, o sea que se cumplan, como dijo el señor, las ordenanzas, o en lo posible que se saque como fue, saca esta calejina. ¿Quiénes advirtió ya que iban a comenzar con los trabajos? Los mismos vecinos, porque oficialmente nadie, siempre la falta de comunicación de parte de los funcionarios municipales es así. No hay comunicación con la sociedad de fomento, con los vecinos, que ya sabemos que en septiembre se le vencen todos los plazos de adecuación a las empresas telefónicas. Y creo que no han presentado nada todavía. Gracias. Gracias.